Back Bunny, ya él produciendo Ese balón es sulta de nuevo en su propia área Benjeder Benjeder Ese leo Messi Gran trabocco defensivo Buena recuperación en zona de peligro Lo Messi Atajada maravillosa Se tiró todo lo que daba Señores, esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Neymar que corta el juego Es duro que pelean por el balón Benjeder Benjeder la puede marcar Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase Buena acción defensiva Marito, después de todo lo que ha vivido en la cancha Dentro, fuera ¿Quién fue el mejor de la historia? Escuché tantas cosas por ahí Hay quienes dicen que fue Diego Hay otros que dicen que fue Pelé Yo me quedo con el invento de la pelota Eso fue el mejor Corta bien esa pelota En Bofé A ver como lo termina en Bofé Gol En Bofé Logra convertir Después de una jugada maravillosa Que le haré en Bofé Todos a su abrazo Y con esto la pizarra 2 a 0 Bárbaro el arte de Coutinho Esta me va a quedar fácil la deje Leonel Andrés Messi Pierde la pelota en Bofé Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Lucas Paqueta Muy bueno La verdad que el público se vuelve loco Aplaudiendo esta gran parada De su arquero Y si a gol Ojalá que si a gol ¡Gol Banchero! Así como va este partido No sé si quieren seguir jugando lo que queda Diago Aspas Bueno la intención en el pase Por ahí se quedó nomás Ben Yeder La maldita para de movimiento urbano manito ¿Te gusta? La maldita bloco De equipo tabu ¿Y por qué te he escuchado eso? No fue que tenía la bocina Estaba escuchando música Tenía la bocinita prendida aquí Loco pero un equipo Maricón Porque yo no había comenzado a jugar por eso Porque me desencantado Viendo el equipo de César y de Carlos No pero un equipo bien Claro que este equipo está duro Porque yo dije Claro Con un equipo que me resuelva Yo juego para el FUT Champions Cuando Tú tienes un equipo bien O sea tú no tienes el mejor equipo de juego Pero este equipo es muy bueno Aquí estoy yo relajando a este Yo creo que José Mira está haciendo pirueta Aquí está José Bajo un dedo versión sólo para parejas ¿Dónde? Ignacio No es que Que vinamos con asesidencia No es que No, yo lo voy a hablar Te lo juro, yo estaba pensando en él Loco, antes de que hablara por el grupo Y dije, diablo, ahora está Y ahí hablo Estaba pensando en un negocio que tienen ahí No hay aquí El duro de la hora ¿Qué estarás jugando, ese loco, ahora? Rockerly, en la computadora Hago razón, no hay con él Sí, porque parece Es que le dice a la mujer que está haciendo vaina de trabajo En la computadora y se pone a jugar Digo yo Creo que lo he jugado bien en el play Coño, está ahí, tío Lo que la gueta, Carlos, tiene un equipo No, Carlos, está a burlarlo Carlos, está demasiado burlado Lo tiene y el centro es bueno Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Esta no lo puede fallar A ver, te dejé así ¿Te gustó? Él está recibiendo Pero me da Me da Como que ataja raro Como que más Toto Tú Tú estás viendo en el stream ¿Puedes digre atrás o no? No, en verdad yo lo hice Y lo entregó una vez Y después me arrepentí Porque te estaban diciendo que está demasiado duro Por eso fue que te lo hice Y era de que me pedían medio 82 y 83 loco nomás Y tú tenías el saco de eso, un transferible En el mal te lo hice yo con un transferible entero Solo uno 86 tuve que comprar Eh, pone de lo tuyo Veálo, pero ella le tiene la vaina de dribleo Que si tú dribleas mucho ¿Es tú dribleas mucho? Te pone Te se drible te lo pone más malo Ah, sí Y arreglar una vaina que había Un patch Que cuando tú hacías regate La mandaba para la caja del diablo Estoy clasificando a Ju Champions aquí Ya me clasifique Porque yo estaba entrando a rival Y yo dije ¿Qué? Porque el interinemio está malo Porque no encontraba nada Y me entré aquí de una vez Tú debes altísimo Si tú no jugabas en la división ¿En qué división te trajo? En la 8 Tú subes de una vez por lo menos Tiene que subir loco Pero las recompensas de rival Están demasiado duras Loco, Messi no la metes Tiene que tirar de coso Con un juego Ah, verdad Yo estoy tirando con potencia Pero fuera del área Dentro del área Tiene que mandar chuchadas Con potencia Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Decide jugar en corte el córner Todavía no encuentra el espacio Uh, le salió un mal pase a Messi Tan buenos los mediocampitos Sí, yo tengo el cascarete Muy duro Porque era él o Gendouzi Pero Gendouzi es más duro Pero todo es más caro Yo no puedo comprar Gendouzi En verdad Porque yo metí a Hakimi de oro No del Vain No lo ha dicho La vida es más de lo mismo Ay Ah, no Sí, pero yo creo que los duro Pinchin Pero nada Yo me voy ahorita a trabajar Cuando pase a jugar a Champions Porque Juego con Josemi cuando llegue Como a la 10 No, lo que te deja está pasado Lo que te deja está pasado La habilidad para una contra ahora Embajer Este equipo Con esta defensa No solamente van a sufrir El partido de hoy Sino en toda la temporada Recupira La chimbombe Se ha jugado Puede tener Petróleo Dale Leo Es tuya Brillante lo que ha hecho Este jugador El peligro se aleja Deciden jugar así El tiro de esquina Tengo que mejorar Los regatos Y la vaina Tú lo pusiste El stream ¿En dónde? En YouTube Ve a ver Si está bueno El stream Yo voy a ver Si lo pongo En la mejor calidad Porque el internet Que yo tengo Ahora no tiene mucho De su vida La compañía El usuario tuyo Loco Pero tú no estás suscrito A mí Loco Un tipo que tiene Una reliquia ahí De video tuyo Haciendo bloopers Yo cambié De cosas O sea A mí me está dando Dos goles De ventaja Pedro Hay un handicap ahí Para la puerta Te digo la verdad Pero tú estás ganando 5-0 ¿Eh? Yo sí Pero este fue el campeón ¿Cómo me ha salido miedo ahora? Sí El campeón es más fácil Pero Realmente se lo hace más fácil Que el campeón Sí Pero perdieron la pelota Sí Pero es que me salió Antes de este Era durísimo Vean Hay que ¿Cómo tú Sabes? ¿Cómo tú lo estás poniendo La tigre? Diablo Benyede Pues la banda No Benyede No 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 me tripe Ahí no Ahí no No Esa Buscame uno Para cambiar La venyede Para meter bien rápido Eso es Pero que no te dan La moneda todavía El tonto Metió un golazo Ahora para que no lo saques Chequeate Chequeate Diablo A ver A ver Y Pelé Era que yo te iba a poner Pero no te dan La moneda A ver Pero tú lo usas A probar No Pero no te dan La moneda todavía ¿Cuánto me faltan? Como Déjame ver ¿Cuánto tú tenías Cuando tú entraste? 150 Por ahí Exacto Te faltan como 100 Benyede Vale 60 Te faltan Ajá Vendiendo Benyede Te faltan como 100 Diablo Y estaban caras la media que yo tenía Ay si Tu tenías La 86 que tu había comprado Lo había comprado 6 mil Y se vendieron mucho en 22 mil Loco me metí Me metí en un grupo De vaina de apuestas A ver si Pero esa gente no falla Pedro de verdad Eso es increíble De 10 loco Cuando le va más De 10 Tienen 8 buenas Y ya te ha buscado Loco Que es lo que me voy a buscar Tu no sabes que yo Para editar Porque esta aportando En vaina de nevea El que se ha buscado El que se ha buscado El que se cree Un dichoso Y el que El que se cree Tiene 4 y le mete mucho Y loco Loco He metido una loquera Que se le dio Una loquera loco Que tal vez tu creas Que Déjame buscarla Te lo voy a decir Para no hablar de miedo Lo que hay El loco Que sabe Se ganó Dos mil y pico Y después Otra mil y pico El tiene como Mil Mil quinientos Por arriba Cuando fue que fuimos A ver A ver A ver A ver Yo voy a ver A Houston Te vamos a comprar Tiquejito Te va a llevar A comprar Alicord Te sabes por qué A mí loco Curry Por un punto Me tumbó Como 500 dólares Y así Mi walkie loco Me tumbó 300 De Rosen Me tumbó Como 400 Loco así Yo Por dos puntos Loco He metido 23 Yo necesitaba Que metiera 25 No mentira Era Metió 18 Yo necesitaba 20 Una vaina así Y Curry 19 Yo necesitaba 20 Así de fácil Loco Yo me he dejado De ganar Un dineral Feo Loco ¿Dónde está la madre Toda poeta Loco No mentira Yo Yo Mi Estaba Estaba Gracias por ver el video. ¿Dónde está la marita? ¿Dónde está la marita? ¿Dónde está la marita? Entonces... A ver si el pelota está en 285. Dentro de 20 te van a afectar. A ver si el pelota está en 285. A ver si el pelota está en 285. A ver si el pelota está en 285. Pero el servicio de tu tienes más magna que te pueda vender. Ahí tiran alineación de Madrid. Mbappé, Messi, Di María, Berratti, Paredes, Pereira, Méndez, Quimpen, Maquin y Hakimi. Toto Benzema va a jugar. ¡Benzema va a jugar! ¡Ay, Boberto! ¡Ay! 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 ¡Tú sabes! La cantidad de... Que Messi mete un gol, loco. Paga heavy, pero no... Ah, déjame ver. Yo la combino. Espérate. Bueno, Wakan me la cuento en un poquito. Espérate. 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 No, por ahí sí, no, por ahí van a la casa. ah no diablo que maldito juego tu crees que en vape esta bien ahí delantero loco no hay un delanterito mejor no yo no sé mira yo tengo a dembélé, dembélé no es mejor que... ah no metió a dembélé para aquí yo tengo un saco de mierda ahí a ver ok 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 A lo más de una envidia Ese pelé de Kyle Está bien, me sale un... Estos paquetos están de mí en detalle No me sale No me tira el otro Estos paquetos están de mí en detalle Estos van a comprar un cable de diablo Loco, me salió satana aquí También compré un cable de reloj Para probar la conexión así Sí, pero yo estoy en mi casa ya El UEFA no está tan lejos Y el 5G está heavy Yo estoy jugando bien No laggea ni nada Y hoy tenemos un partido de eliminatorios Pero tú sabes Oh, el fue que comencé a jugar Entonces tengo que probar A ver si es verdad Que está bueno Diablo loco El tigre con un saco de toti Y Eusebio Ahí la lleva Neymar Tú estás loco Reymo tiene ese equipo Blue, Blue, Blue Blue hay vaina Se llama Blue Loco, Fao Diablo Con un equipo de toti Con Zidane Y Eusebio Y Pelé Neymar Él está en la vena de apuesta Y seguro está en la banca Porque en la alineación no está Loco, pero ¿y está presionando este mamá huevo? Diablo Se pasaron ahí Regalaron el balón Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo La base de Papé Impresionante La base de Papé La colé ahí primero Ya este Porque está ahí presionando Ahí A moverse A tocar 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 A ver si estuve para Santiago Vete ahora Marito A tocar No pasa nada En este partido Algo tenemos que decir Si no la gente se va a creer que no fue Esa pelota de Pelé Hay trabajo de la defensa Kevin de Bruyne Ocasión del empate Acaba de evitar el gol Se ve impresionado el equipo en su propio campo Lionel Andrés Messí Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Qué manera de regalar la pelota Embapé Sigue en movimiento No cabe Linda pelea Ahora por el balón Ojo que no se pase Y ahora Mario Queda claro que quería tirarle la vaselina ¿No? La técnica la dejó en el vestuario Kevin de Bruyne Que no logra entregar bien la pelota Acá cantamos gol Ahí está Ahí le quita lo que ha tenido La mandó a volar Varane ¡Oh! ¡Oh! Venlo con ella Desde ahí le quiere meter Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Fernand Mendy Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Ganan los del fondo, ojo Ese es Leo Messi Mbappé la tiene Ben Yedder Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la usuaria Ha conseguido muy bien ese balón Y se pelota no es más de ellos Hay un objetivo clarísimo para el netbex en este ataque Muy bien la defensa que interviene en el último instante Ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena Diablo Estelín Foden Mares Silva Rodri De Bruyne Cancela la puerta Ahí dice Stanky Pabliña González Arabia Toto Sarabia está ahí Cris Núñez Pabliña Jorro Cuatrín Ya en marcha la segunda mitad de este partido Entretenido, 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 dinámico Bastante compromiso Igual que tiene por delante de Anbex Abajo en la pizarra Fernand Mendy Ahí está Messi Atentos, hay espacio Ojito, ahí Neymar que la lleva Contundente intercepción Diablo Adelante Adelante No Diablo Está desesperado Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Hay invitación para que Neymar se mande el ataque Un maravilla Para romper el empate Se viene Pelota que se va a desviar A la aldea Se entró cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido un gol azul Ahí está Tromosi sigue en su mano Y van a ampliar la ventaja Este equipo está imparable El local no consigue dominar la pelota Ahora Las oportunidades para marcar No se llevan a esperar Tuvieron poquito la pelota Pero muchísima efectividad Y ahí está Tiene la bocha otra vez Ben Yadir Leonel Andrés Messi Le pasó a Messi Le puede pasar a cualquiera Pase filtrado Sisu Terminó perdida la pelota Ahora Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hace con ella? ¡Ay! ¡Cógela ahí! El soldadante De nacimiento Y se quita la marca de encima Ahí está Mbappé Tiene la portería Entre Sheja y Sheja Quiere pegarle el arco Es bueno El balón detrás Diablo Pero ese cancelo Zinedine Zidane Por Mediante recepción del juego Ahí la lleva Neymar Ahí van los dos Buscando la pelota Balón que queda De la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Objeto a Neymar Que la lleva No va a empatar ahora Se fue con todo a cortarla Diablo Pero que ha dicho Osso Ojo con la que tiene ahora Ojo Ricopero del balón Algo puede nacer Y la verdad Que el palo Dijo que no Habrá otra oportunidad Seguramente Pero esta vez Esa alegría Que tenía prevista Si entraba esa pelota Hubiera sido diferente Han interceptado la pelota De Neymar Se están aproximando El último tercio Acá es cuando Vuela la creatividad Pero la defensa Logra cortar Para reponer la pelota Desde el costado Tiempo para centrar Tiene Le dan espacio Además Muy bueno El centro atrás Ahí está Yo estoy grabando francés Ahora Diablo Diablo Llegó un suave Deja el peluche En tu cara Hay un objetivo Clarísimo Para los norte De Xenestor Será que se mira el gol Ahora Y otro que lo pueden definir Le pide Es impresionante El empuje Que tiene este equipo La broma Maldita En el gol Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En tu cara Ya solo 3 minutos Le está quedando El partido Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá El asistente Que levanta Su bandera Y se cae al piso La ilusión De este equipo Es buena Esa De Bruyne Que elegante Para quedarse Con el balón Tremendo El partido De este jugador Se termina El partido Y vaya pesadilla Para el equipo Visitante Y para todos Aquellos que fuimos Testigos De una derrota Que no tuvo respuesta Pono perder Y en el último minuto Del partido Desilusiona A cualquiera Pero las distracciones Se pagan Y este equipo Salió perdiendo Tremendo ¡Masas de mí se dice Impresionante como llegó a picar el balón Hay peligro en el pase 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 El toto Hay peligro en el pase Hay peligro en el pase Babá 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 Diablo 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 Hay peligro en el pase Esta jugada Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces porque es... Hay peligro en el pase 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 No no no, pero... Todo un día Hay peligro en el pase Hay peligro en el pase Y hay peligro en el pase pero eso fue lo que más se vio en las redes y se vio tanto porque hubo repercusión y la gente lo compartió porque él lo borró de una vez ahora yo quiero ver qué tú opinas de eso esto de regalarle a su pareja actual y esperándolo frondoso Hola, soy una de las calles de nana. Mira, ahí me pongo en el video. Él la lleva por la mano. Venme, amor, por aquí, con los ojitos tapaditos. Venme, amor, que yo te la... Una gran sorpresa. Y ella va caminando porque la está matiendo por un río. Que tú eres fuerte. Llegaron al sitio y ella se quita esa meta y... Oh, Dios mío. ¡Un collota! ¡Un collota! ¡Un collota! ¡Un collota! ¡Óyeme! ¡Ella se quiere morir! ¡Ella se quiere morir! Bueno, señor, es un cabrón. ¡Un collota! O sea, ¿a ti no te puede regalar un collota? ¡Sí! ¡Me va para la pared, collota! ¡Perdito, collota! ¡Ella se quería hacer, hermanos! ¡No! 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 Y que como ya no se le actúa como Alexandra, y usted es tan malo, y se empezó para la pared. Pero eso es un carro que ella dijo en la pared. Más daño que ella dijo en la pared. Y yo, ¿dónde está Mercedes? Y yo, ¿dónde está Mercedes? Pero, ¿cuál Mercedes? ¡La madre mía! Señores, yo me estoy riendo y todo, Richard, pero la verdad es que... Un Toyota no deja de ser un carro. Bully regaló un peso o lo que sea. Bully regaló un carro. Mire, esto es una cafetera. No me lo he contestado en este cuello. Vamos a terminar un día con la pared. Mira, Bully, que es una que... Ponga el amplio, Bully. Bully con tu barrigo. Ella no quiere el carro. Ella no quiere el hombre. Ella no quiere el hombre. Cada un mes se quiere otra vez. De verdad. Vamos a hacer un video al Instagram del show de Lundi para el que no lo ha visto. Usted va a hacer como una vaina. Oye, oye, mira, yo creo que ella por decencia debió haber actuado, por lo menos, como que le gustó el regalo, porque sabía que él estaba grabando. Mi amor. Y no agarra, y hice como una botala y pegase una botala. Y le parecía una vaina de las que ponen el colpado, una puerta así, una botala. Vamos a ver el video de nuevo. Vamos a ver el video. Y lo vamos a subir a nuestra cuenta. Aroba el show de Lundi. Vamos a ver el video. Y la gente que está en sintonía, va y comenta de una vez. Dale. Atención, vamos a ver nuevamente. Voy a echarme a mi Fernanda. Ay, 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 ay. ¡Menci! El video. Venía estar y no sabía. Está malo. ¡Diablo! Para nosotros, a nivel, entender si fue... Ok, va a estar grande. A ver, ahí está de mano la nana. Ponirla, ponirla, ponirla. Mira, mira cómo ella le hace a los viejitos. Como que está cruzando. Parece nana. Este es el diablo. ¿Y cuál el miedo? Vamos a probar, mira este diablo. Y ella asustada, como que está ahí, tú sabes. Tal vez lleva una chambaleta, todo esto. Pasando en nada. no tiene audio. ¿Pu escuchar lo que ella dijo? No. No, no tiene audio. Es una música. Y entonces, de repente, se baja la venda y ahí está. Frontoso. No. Ay, Dios. Señores, ella miró el carro como se ve, se va a compro, así la verdad, lo que los ojos estaban viendo. Mira cómo lo vieron. Su rostra no es de gusto. No es que le guste. Dios mío. Es rostra. ¡Ay! ¡Tengo que fingirme el bote! Mira, la bote, talita. Ay, no, señor, tú estás mal. Ese, ese tiene que ser el bote del año, señores, que podemos hacer esa palabra. Oye, yo me les traigo este carro y grite y no, me griteo con la bote. Señores, parece que yo es así tímida. Mira cómo bullying la abraza. Ellos tienen, tengo tenido que ellos tienen muchos años de relación, que es una persona bien sencilla. Muchos años? ¿Y la India? ¿Y toda esa vaina? ¿Qué tú crees? Lo de la India hace dos años. ¿Qué tú crees? No, ellos tienen muchos años. No, ellos tienen más de un año. Bueno, para el poco tiempo que ellos entrenó, yo diga. No, para conformar. Pero yo he probado la gente. Ahora, ahora, ven ahora. ¿Y qué ustedes creen que a todas hay que regalarle BMW, Mercedes? Ellos son los que han acostumbrado. Mentira, fulín. Ellos son los que han acostumbrado. No, acostumbran. Tampoco ha hecho nunca aburto con dinero. Nosotros estamos fomentando lo fácil. Exactamente. No a todas las mujeres que regalarle. ¿De pa' qué te diste tu reída, mi amor? Que casi te... Lo que pasa es que ustedes están de payas y obviamente no se van a reír. Claro, la payas de ellos. Yo no escuchaste cómo te relato el video. Había que reírse, pero siento sincero, es un vehículo que cuesta más de un millón de pesos. Yo no he entendido y está muy bien que les regalé. Diga, mi amor, cualquier comer en este momento cuesta un millón de pesos. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Ah, pues cómpralo ahorita. No, pero me lo voy a comprar. Pero ahorita, ahorita. Él debió regalarle una joven. Para poner yo dos de más. no, 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 dura muy poco. Buenlleve, pero tú 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 estás ganando cada vez en el equipo. Es que hasta parte un millón porque tiraste ese maco que empeñaste en la ropa. No, 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 mira, no. Pero, mira, por ejemplo, el alzo a ti, su mujer. No es lo mismo. ¿Cuánto tiempo tiene? Él no va a gastar. Pero tú no sabes si Bolín se quiere casar con esa señorita y esa señorita que tiene... Pero oiga, no, no, no pasa eso. Yo no estaba muy acusado en el momento yo tampoco porque siendo la categoría de antista. Diablo, me marió. La categoría de antista. Diablo. Pero, es un vehículo alcalá. Un Mercedes, una BMW. Pero escuchen, escuchen. Aquí hay muchas mujeres que son chapeadores que están con los artistas por el sonido y por lo que tienen. Debido al tiempo que él tiene y que ya ha sido varias veces chapeado, ese es un vehículo bueno para probar. En uno o dos años más, yo estoy segura que él va a bajar con su... Con tu carro. Pero es que yo la veo mal ese carro cuesta casi un millón y un millón cuatro dólares. Espérate, vamos a aterrizar porque no estamos en la misma página. Jogón, tú no me puedes decir a mí que es un buen vehículo para probar cuando estamos diciendo que cuesta un millón de pesos. Exacto. Un artista urbano para asegurarse de que tiene una persona que... Tiene que gastar un millón para que no te haga una chapeadora. Es por lo que ellos hacen y por lo que ellos hacen. Es lo que ellos hacen. Es así. Tú sabes quién le regala una Mercedes. Miren la diferencia. Chimbala, pero la muerte es chimbala hace 15 años. Y no lo voy a contar. Pero espérate, esa Chari no le merece maría y además chimpada ya me tiene harta porque por cada acuerdo un vehículo. Claro. ¿Qué acuerdo? Espérate, ¿cómo sí? Para estar tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te recuerdo que hace dos años yo estuve con él en la fiscalía por una denuncia que le dieron la mano. Me va a hacer tres meses que Chari está peleando. Lo único que Chimbala ha sonado fue eso. ¿Ves? ¿Y la niña de qué que estuvo por ahí cuando estaba yo? Ay, lo que le falta de tamaño, de integridad y de responsabilidad y de honor. El público opina. Chari tiene tres meses que dijo que cuando una mujer se meta con un hombre casado que no le para. Hace tres meses que no te están diciendo entonces ya se ganó su Mercedes. 5, 6, 6, 10, 4, 5. Opiniones del público del Toyota de bullying a su novia. Entonces, para que bullying le regale algo mejor a la novia, la novia tiene que contar que bullying le pegue dos o tres cuerdos. No, ella tiene que pasar su proceso y por estarse bien controlado. Pero el carro cuesta, el carro cuesta 27 mil dólares. Nuevecito de caja porque ahorita no le vi plástico a él. Ah, bueno. Ese carro está nuevo. El está nuevo porque tenía un moño arriba. No, no, no. Está nuevo. Lo va. Lo tienen que mostrar para los carros le están quitando los plásticos por si tú no lo sabías. Los carros. Quizás tú se los quitaste al tuyo, mi amor, pero la América se le dio y no tenía los plásticos por un vehículo alta gama. Hello, buenos días. Hola. Hola. Dímelo, ¿crees tú que a ella le gustó o no le gustó el regalo? A ella le encantó el regalo. Muy bien. Pero, ella esperaba otro vehículo. Claro. Ella no esperaba ese tipo de vehículos. Bueno, cuando era ella quería un Honda Fit, tomar un poquito más chiquito. Algo más, eso le regaló el secreto. Hace dos años le regaló a su esposa una Cereb. Sí. Hello, buenas. Esta es la grupa cerati. Dime. ¿Qué estás mal? A tomar por culo. A tomarte el pene. ¿Qué estás malo? A tomar por culo. A tomar por culo. Ese caro nuevo se nota. Y el que ha dado el fuerte en 7 mil dólares en Matayubia. ¿Por qué no te lo lees adelante la mujer tuya? Porque yo no tengo cuartos. Espera, yo no tengo cuartos, porque yo estoy en hoy. Estaba diciendo en radio. Pero, oye, lo otro. Nosotros no estamos diciendo que es tu, Omar, el regalo. La que puso una cara de que no le gustó fue ella. y escuchenme los oyentes para que hagan la relación lo primero que yo dije desde que se terminó el video es puede ser lo que sea y él les regaló un carro puede ser que hay que hacer una cafetilla usted no te quiere ir al equipo besa mami, normal, y tiene que disfrutarla porque no es un regalo usted quiere quedar en el equipo Ben Jeter pero tú no viste el video señora, pero hay gente que no ha hecho gracias mi amor, lo de Jeff es muy fake hello, buenos días fue discuso cuéntanos, dímelo bro el ingeniero es un más detenado un bastante en equipo si, gracias a Dios, dime ingeniero ingeniero, según el video, tú viste eso regal, ¿te gustó? el regalo a ti bueno, sí, porque volviendo a un tipo controversial el tipo limpio y la reacción de ella, ¿cómo la viste? la reacción de ella no puede como la más agradable, la mejor usted ha visto, usted ha escuchado el meme de la risa de bullying ella esperaba un Mercedes bullying yo no voy a hablar de la cara de ella esa cara de ella, yo la he puesto yo la he puesto, porque tú sabes, a veces la mujer mía está comiendo algo y me dice, cierra los ojos de prueba y me da unos molondrones y esa es mi cara buenas señora, cuando ella se quita el paño no la tiene por hello en la carita dale, buenos días diablo, jones, pero son robados me insulto a brother, que la tuve que tumbar porque no se entendía exacto 809-566-1045 ¿le gustó o no le gustó el regalo a la esposa novia de bullying? ¿lo ve ese maldito paño? la niña en la carita de un riquión y medio bueno, se cuesta 27 mil dólares está cerca a un riquión y medio de pesos está bien yo lo vi bien y yo creo que ella le gustó bueno ella le gustó, ella le gustó y si no tú estás seguro que le gustó? pero una pregunta, ¿tu viste el video? sí tú estás seguro que ella le gustó? ella le gustó baña de ahí, a ella no le gustó nada pero el paño, vaca pero esta cara de ella no es el que le gusta ella tiene una carita de que está lo que es puro ella traía el rito al palo lo que encuentre yo espero que tenga seguro claro, eso carro sí seguro nos sale, buen día hello tía, plaza, por ejemplo por ejemplo gracias la reacción de una joven al recibir este hermoso regalo ¿cómo la viste? muy mal muy mal yo le pico un sacrificio porque usted es una novia no porque usted es una novia usted no es comprar espejo exactamente muy bien Me dio un brindito, me dio un brindito, tiraste la rueda al carro, montaste, y lloraba, y lloraba, buenas, hola, dale brother, yo tengo lo que dice la compañera anterior, y la nubia aburrindo, gracias, buen día, hola, adelante mi amor, y la reacción de ella, que te pareció, y cuando ella se pegó de la pared, ¿tú crees que se le cayeron 5 pesos y la estabas jugando, o qué pasó ahí? una pestaña que se le cayó biblia, maldita mía, pestaña, Hola, ahora usted está fomentando, yo no sé, mi esposa era por regalarle un Toyota, una cerebro. Es mañana grave, no tú regalaste un perro. Oye lo que pasa, hubiera sido otra la reacción, y ni estuviéramos hablando, se hubiera sido una reacción positiva. Hola, buenas. Hola, buen día, lo que me duele de esas mujeres es que quieren ser ustedes. Y para chocarlas. Coño, usted, tú sabes lo que es este carro, pero yo tengo unosferidos y dos comAllah me lo regalé. Ay, 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 alé ook, ay, 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 ay... Por amor, por amor. Ay, 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 ay... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Según estudios, 12 de cada 15 dominicanos estaban aburridos de la radiomaterina. Ahora siguen igual. Deplica, claro. Los que siguen escuchando esos programas. No, 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 no. Los que siguen... ¡Gracias! Gracias. 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 Acabo de llegar ahora mismo. Ya que se acusó las conversaciones. Oye. Tú vas a tirar el juego. Tú vas a ver el juego. Tú vas a ver el juego. A la 3. A la 4. Ya. Ay, ay, ay. Yo estoy que ni... No, pero... No, pero es ahora, maricon. Es ahora no. ¿Por qué es ahora? Es la Champions. Pero yo te estoy hablando de esa y de la Champions, eh. Ay, no. No, yo estoy hablando de tuyo y de José M. Oh, yo no sé. Ahorita. A la noche. Yo oí que tú estás... Yo oí que tú entraste a practicar, eh. ¡Estás asustado! Loco. Pero que yo estaba osidado, era. O sea, José Mbappé la mente hasta solo, de parte. Loco, pero tú tienes que ver... Loco, yo... Tú tienes que ver y golazo que yo me estoy con ese loco ahora. Pero bueno, deja ver. Yo no lo he quitado, no? Deja ver. Ah, sí, yo lo quité. Deja ver. Loco, ese tipo está duro. Yo... Y Benyede, dije que lo iba a sacar. Y de una vez, ya tú sabes. No, eso es así. Es que uno dice que uno lo va a sacar aún. Tú sabes. Pero... Yo no sé cómo... Cómo Benyede funcionará, DMCO, pero... Benyede es una máquina. O sea, que tiene que funcionar bien. También hay un loquito ahí, que se loco mete pila de goles. Y está pila de barato. El Jonathan D'Arabi. Él se lo comete... Yo lo tengo en la banca ese, pero... Tú sabes... El rojo de 84, cuando me salió al principio, pero... Es una máquina. No. Pero hay... Hay uno... Que no va... Que no va... Que es como un 87 y no vale casi nada. Lunes y yo... Ahorita. Que me buscas dedique. Estateers, hay una máquina. Hay una máquina. ¿Cómo eso se dice? Hay una máquina. Mi prend. Minus y yo... Torsí este. Voyen a losculos en las oportunidades. Deity. Que no. Madre 2. Hay una máquina que todo va aSTRwhy credible. Siguiente. Todos los talking. ¡Gracias! 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 Emprende TV. Delante a mí hay un hombre sensible porque son todos más fuertes como amor. Estoy descubriendo que Victoria Robles es una mujer única. La pasión se enciende en Soltero con Hijas, esta semana a las ocho. La premia está siendo presentada por Reyes, orgulloso patrocinador de la UEFA Champions League. Estamos de regreso con estas imágenes en directo octavo hasta final de la UEFA Champions League partido de ida en el Parque de los Príncipes. El mundo entero se ha mirado al televisor para ver.